Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidas y bienvenidos al Centro Pablo para estar hoy a Guitarra Limpia y con el tango acompañándola. Estamos muy contentos de que estemos aquí a punto de comenzar este concierto de ya dos queridos y jóvenes amigos, Joel Tortul y Lionel Capitán. Bueno, estas presentaciones en este espacio de un dúo excelente de músicos venidos de la Argentina que han invitado a su vez a la compañía de baile Neotango para que los acompañe, pues también abre este espectro de las relaciones culturales, musicales que nuestro centro ha establecido con Argentina desde hace ya algunos años. Y hemos transitado ahora del terreno del folclore que han sido los representantes que han estado aquí, importantísimos representantes como Liliana Herrero, como Rally Barrio Nuevo. Nos hemos desplazado a estos territorios del tango. Y nos alegra mucho porque el tango, como hablábamos ayer con los dos jóvenes artistas y con Silvio, allá en su concierto en los barrios, tiene una tradición, como ustedes saben, popular, de recepción en Cuba muy grande, histórica. Los tangos de los clásicos de Gardel, de Hugo del Carril, aquí las generaciones anteriores, no tanto las actuales, pues fueron parte de su cultura viva, ¿no? Y eso lo están descubriendo Joel y Leo aquí en estos días y están muy contentos con esas relaciones. Ayer, como les decía, Leonel y Joel han ido al concierto de Silvio en los barrios y ha sido, por supuesto, un momento importante y lindo para ellos conversar, reunirse con Silvio después e incluso acordar una entrevista radial que quieren hacerle para transmitir en un programa de radio que hace Leonel en la Argentina. Por todas esas cosas, por estar reunidos aquí, nos alegra darles la bienvenida y saber que tenemos ya, además de los muchos y las muchas amigos y amigos en la Argentina, a estos dos jóvenes y talentosísimos artistas. Y la invitación ahora aquí a que lleguen Joel y Leonel, los dejo con ellos. Que noche llena de hastío y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la sombra camino muy lento Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón Y en esa noche tan fría y tan mía Pensando siempre en lo mismo, me abismo Y por más que quiera odiarla, desecharla y olvidarla La recuerdo más Garúa Solo y triste por la aceraba este corazón transido Con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque aquella con su olvido Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera Perdido Como duende que en la sombra Más la busca y más la nombra garúa Tristeza Hasta el cielo se ha puesto a llorar Buenas tardes a todos chicos ¿Cómo están? Que noche llena de hastío y de frío No se ve a nadie pasar por la esquina No se ve a nadie pasar por la esquina Calados y helado Y humillando este tormento Todavía pasa el viento Empujándome Garúa 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 la versión instrumental de Joel Tortull. La versión instrumental de Joel Tortull 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 Quizá el castigo que te doy, sin palabras esta música va a herirte Donde quiera que le escuche tu traición La noche más absurda, cuando estés riendo, cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir, si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias Fantocherido mi dolor, se alzará cada vez que oiga esta canción Nació de ti, fingiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel, brutal, brutal, quizá el castigo que te doy, sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo con tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos de mi asombro, frente al asombro de perderte y no morir Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir, si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abre heridas de una historia, son suplicios, son memorias Fantocherido mi dolor, se alzará cada vez que oigas esta canción Este tema que viene ahora es un homenaje a este instrumento Que quizá algún marinero inglés o alemán trajo al puerto de Buenos Aires Fue inventado para tocar música sacra y terminó empezando a tocar quizá una de las músicas más profanas del mundo Como es el tango El tema se llama Mi bandoneón y yo A veces se me hace Que nació conmigo Y durmió en mi cuna pegado a mi piel Que fue mi juguete y mi perro de pibe Y toda la infancia la corrí con él Que anduvimos juntos a Torro y Milonga Desvelo y bohemias, cigarro y café Que a veces rodamos maniados por el suelo Y nos levantamos con la misma fe Ni bandoneón y yo Crecimos juntos Emparentados tal vez por la pobreza Muchas veces reímos de alegría Y otras veces lloramos de tristeza Yo le hablo de hombre a fuelle mano a mano Lo mismo que se hablará con la vieja Y cuando él me responde Se me antoja Que Buenos Aires mismo me contesta Si yo a mi bandoneón lo llevo puesto Como un cacho de tango Entre mis venas Y está de Dios Que al dar mi último aliento Moriremos a un tiempo Ni bandoneón y yo Aullando entre relámpagos Perdido en la tormenta De mi noche interminable Dios Busco tu nombre No quiero que tu rayo me enceguezca en el horror Porque preciso luz Para seguir Lo que aprendí de tu mano No sirve para vivir Yo siento que mi fe se tambalea Que la gente mala vive Dios Mejor que yo Si la vida es el infierno Y el honrao vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguir te dar ventaja Y el amarte sucumbir al mar No quiero abandonarte No Demuestro una vez sola Que el traidor no vive impune Dios Para besarte Enséñame una flor que haya nacido Del empeño de seguirte Dios Para no odiar Al mundo que me desprecia Porque no aprendo a robar Y entonces de rodillas y echo sangre En los guijarros moriré por vos Feliz Señor Si la vida es el infierno Y el honrao vive entre lágrimas ¿Cuál es el bien? Del que lucha en nombre tuyo Limpio, puro ¿Para qué? Si hoy la infamia da el sendero Y el amor Mata en tu nombre Dios lo que has besado El seguir te dar ventaja Y el amarte sucumbir al mar Yo siento que mi fe se tambanea Que la gente mala vive Dios Mejor que yo Muchas gracias Muchas gracias Oigo tu voz Vuelvo a sentir Que me detengo en el ayer del porvenir Calles de tierra que me abrazan Y no sirven para huir Pero me traen cada vez que sueño Hasta vos Hasta las calles de aquel pueblo del adiós Que se quedó Oigo tu voz Como un puñal Que se desclava de mi tiempo más feliz Y aunque el camino que tomé Me prometió una cicatriz En la distancia hecha raíz El verso Ya lo sé Está rondando mis heridas otra vez Igual Que ayer ¿A dónde irá A dónde irá Mi vida Si queda La zamba Deja ya Mis ojos Que en cada dios habrá Un rasguido Un brillo Un parpadear Cuando la zamba Sangre en mí La vuelvo a amar Si oigo tu voz Cruzo Cruzo un trigal Se posa el viento En un crepúsculo Otoñal Se oculta en grillos Nuestro amor Del otro lado Del tapiar Y por tus manos Se derrama El tiempo Vete ya Déjame solo Con tu ausencia Y tu piedad No vuelvas más Oigo tu voz Por la mitad Como pidiéndole A mis manos Un final Vuelco las notas De tu enigma Me aventuro A recordar Y al fin Me pierdo Más que en el silencio No lo sé Hasta he pensado Pueda ser Mi propia voz Llamándome A dónde irá Mi vida Si queda La salva Deja ya Mis ojos Que en cada dios Habrá Un rasguido Un silbón Parpadear Cuando la salva Sangre en mí La vuelvo a amar La vuelvo a amar La vuelvo a amar Así voy a tocar En homenaje a Horacio Salgan El tango que se titula Salganeando El tango que se titula 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 En soledades de la cama, tango, por donde veo amanecer mi madrugada, tango, de los amores que he perdido, para esperar los que me esperan quiero tango, dame tango hasta que muera, por siempre junto a vos, así como el arte y el sufrir, dame tango hasta morir. Veladas Paquetas del Centro Pablo presenta, esta obra del compositor alemán Leonel Son Kapitanov, en Tristesato Cantabile, Opus 24, titulado, Tupla. Tu plan te lo dictó un antepasado, profeta y sabedor de mi talón más vulnerable, de mi debilidad por los enigmas de ojos claros tanto más. Si cruzan sobre estos dulces bucles a insinuar lo indescifrable, tu plan conmigo tuvo un fin concreto, y es que antes de empezar ya era el abuelo de tus nietos. Y fui la solución a tu romance calculado, con las cuentas del pasado, y mi cuore la frutilla en tu expediente, el mismo que colgaste en las pestañas de la gente. Mediando con tu diablo y con tu dios, improvisé la tradición de respetar lo que está escrito, pero en fin. Tu plan estipulaba que yo hiciera un culto proverbial de lo que el otro necesita. Primero siempre vos, segundo yo, pensando en vos, tercero vos, que al fin ninguno vio que medio pétalo quedó en la margarita. Tu plan no descartaba el ser felices, en tanto en mi menú nunca escasearan las perdices. El ordenanza fui de tus archivos, del reproche, inquilino de tus noches, el custodio de tus pobres esperanzas, y el brillo de la cáscara de tu media naranja. Te di de la rayuela hasta el bastón, despilfarré mi tiempo en vos, gastando a cuenta de otras vidas, pero en fin. Tu plan dejó mi vida en el naufragio, y no quise esperar que venga el odio a mi rescate. Primero me perdí, en simulacros del olvido sin alcohol, después en los escombros de la fe me reencontré con el de antes. Por suerte tengo voz y versos grises, y con cada canción voy estrenando cicatrices. Te quise con el beso en el altar de las alturas, sin fastuosas vestiduras, con el alma y sin la firma en una hoja, y sin las propiedades derivadas de tus hojas, mirando tu reloj o tus novelas mexicanas, con todas tus sonatas, sin sanatas de sotana. Te quise con el cuerpo del amor, y la sagrada destinación, de esperar nada y dando todo, pero en fin, era tu plan. Gracias. 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 Vamos a interpretar un tango ahora que surge como producto de una sociedad en donde el capitalismo convierte a las personas en explotadores del hombre por el hombre, en donde simplemente valemos por lo que tenemos y no por lo que somos, ¿no? Casualmente este tango ilustra el padecimiento de un hombre que se da cuenta de las características de esta sociedad que espero que el mundo nos siga imitando. Se llama Olvido. Lo tocamos con el maestro. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de mi Dios, pero te vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy y en esos trapos ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui un gran señor, creo en un dios que a veces me niega el paz. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. A nadie importa lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy y en esos trapos ve la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. ¡Gracias! 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 Bueno, ganaron París. ¡Gracias! 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 Amén. 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 José Manuel Castro nació el 4 de mayo de 1931 y morirá cuando quien canta estos versos se muera. Amén. 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 Quienes aseguran que recorre el barrio un hueco de sombra Por Bellavista hasta el Rosedal, en el Fortín Por Echesorto hasta el Arco que da el Palomar Donde dejaste la gloria y la vida en tanto pie de centro forward Que aún no se disipa la polvareda Estás en la rodilla que chorre un cóctel de sangre y de tierra En el abrazo, en el pan y el sudor, en el tablón En la trompada, en la trompa de algún fanfarrón Y estás en mí, soy la extensión de tu sangre rebelde Tu guerra y tu paz, tu fuga de mente Pero quizá también me canse de remar contra la corriente Y agarra el túnel que dicen que hay Porque por ahí sale a la cancha de algún manicomio celestial Donde los ángeles van a trabar Y que parado en el punto penal esté el loco Castro A ver si canta el coro, a ver Ay, mi loco Castro, las ganas que tengo De encontrarme con vos De salir a recorrer el barrio Echesorto Este loco Castro, las ganas que tengo Aprendimos a quererte Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso cerco a la muerte ¡Gracias! ¡Gracias! Vienes quemando la brisa ¡Gracias! Con soles de primavera Para plantar la bandera Con la luz de tu sonrisa Con la luz de tu sonrisa Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara Tu mano gloriosa y fuerte Sobre la historia dispara Cuando toda la luz de tu sonrisa Cuando todo Santa Clara Se despierta para verte Y como dice ¡Gracias! 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 Fuerte Tu amor revolucionario Te conduce a nueva empresa Donde esperan la firmeza De tu brazo libertario Aquí se queda la clara La entrañable transparencia De tu querida presencia Comandante Che Guevara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!